Hola, soy Agustín Fernández Amigo, responsable de operaciones y desarrollo de la línea de negocio de UXU y maquetación y quería contaros cuál ha sido la evolución de nuestro centro experto desde su origen hasta nuestros días. Inicialmente nos enfocamos más por la parte de diseño de productos digitales, lo que pasa que viendo la evolución del mercado e incluso la necesidad interna del equipo de marketing y comunicación, decidimos también ampliar los servicios hacia la parte de diseño visual y branding. Dentro del equipo disponemos tanto de profesionales UX especializados en reses como especializados en arquitectura de información y prototipado, como expertos en diseño de la parte de diseño digital como la parte de diseño visual y también un amplio equipo de maquetación e integración multipetaforma. Actualmente, viendo la necesidad del mercado, también hemos incluido en el equipo la edición y grabación de vídeos y content manager y estrategia de marketing digital. Dentro del centro experto disponemos de una metodología propia que combina el desarrollo ágil y el proceso de design thinking. En cada fase del proyecto hay una continua interacción con el cliente para evitar así que haya que hacer modificaciones en fase de desarrollo o en fase de maquetación. Ofrecemos un amplio portfolio de servicios que va desde el UX, el diseño y la maquetación, hasta la propia producción de vídeos. Colaboramos con diferentes clientes y sectores, entre ellos, aplicación para la red y auto de AXA, la aplicación para los empleados de Sanitas, web pública de Impersis Bank, aplicación para la venta de billetes de Transmediterránea, rediseño de la web responsive para la valoración de inmuebles de JLL, aplicación móvil para empleados y alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja y la web para la Fundación Esteve. En definitiva, amplia gama de servicios y equipo multidisciplinar, metodología propia que combina el desarrollo ágil y el proceso de design thinking y referencias significativas. Muchas gracias y hasta pronto.